Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria de Santa Benita Cambiaggio Franchinello, años 1791 a 1858, fundadora. Nació en 1791 en Campo Morene, Italia, en el seno de una familia de campesinos, en 1804 se trasladó a Pavia, Italia, aunque se sentía animada a la vida religiosa, aceptó por necesidades familiares casarse con Giovanni Battista Branchinello, hombre trabajador y ferviente cristiano, sin embargo, no tuvieron hijos y decidieron consagrarse enteramente a Dios mientras su marido ingresó a los padres o mascots como hermano lego. Benita fue acogida por las monjas Ursulina de Capricholo, embresiano en Italia, pero tuvo que partir por motivos de salud, refugiándose en la oración, tuvo una visión de San Jerónimo Emiliani, que la sanó. En 1827 fundó la primera escuela popular en Pavia, en una época en que la institución de la escuela es acogida como auténtica portadora de bienestar. Es la primera mujer en la ciudad y en la provincia en sentir esta necesidad y el Real Gobierno Imperial de Austria le reconoce el título de promotora de la educación pública, inmediatamente asistida por algunos jóvenes voluntarios a los que entrega un reglamento aprobado por la autoridad eclesiástica. Compagina la enseñanza escolar con la formación y el trabajo catequético, estos son los espacios que utiliza para transformar a las niñas en modelos de vida cristiana y asegurar así la verdadera formación de las familias, de las muchachas que la frecuentaban comenzó la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Providencia. 12 años después nació la Casa de la Providencia, murió en Ronco, Escribia, en Italia, en el año 1858. Fue canonizada por San Juan Pablo II el 19 de mayo del año 2002.